La lacra de las redes de deriva vuelve a castigar a las especies marinas de Ceuta. El último caso, la cría de tortuga boba que tuvo que rescatar Cecán tras enredarse todo el cuello en una de las redes abandonadas en San Amaro. Ahora se recupera junto a otras especies y ya tiene nombre. Pollito, explica esta historia el presidente de la entidad, Juan Carlos Rivas. El sábado pasado sobre las ocho y media, un compañero nuestro que nos sigue y voluntario de Cecán estaba dando una vuelta con su hijito por la playa de ahí de San Amaro y vieron unas redes de deriva rotas en la playa, se acercaron y tal, con la sorpresa llena de algas, con la sorpresa que vieron la tortuguita esta. Entonces me llamaron y nada, acudí allí y efectivamente era una cría de tortuga boba que estaba atrapada por el cuello y el hombre se hizo perfecto. Llamarnos porque si no tiene la herramienta, una tijera o algo, la puede hacer daño. Entonces llegamos, la hicimos, me la traje para acá y la recuperamos. Además, Rivas señala que no tenía ningún daño físico, salvo por un problema de flotabilidad positiva debido a la ingesta de plástico. Al llegar aquí, entonces fue cuando nos dimos cuenta, llenar el tanque, prepararla y tal, que tiene el problema de flotabilidad positiva. No se puede hundir y eso es causa de ingesta de plástico que haya comido. Entonces ahora sí es un periodo largo para que coja su flotabilidad y soltarla. Nos pondremos en contacto a ver si es de alguna cría que hayan soltado por aquí en Almería o las sueltas que están haciendo, a ver si han hecho alguna y a ver lo que hacemos. Asimismo, indica que la pequeña tortuga estará en las instalaciones como mínimo un mes. Mínimo, un mes y medio mínimo, hasta que suelte. El primer día que llegó ya se comió media sardina y eso es bueno porque según vaya comiendo, asim de fe. Y ahora ya el veterinario está pensando en darle, a ver si le puede dar algo para ayudarle, pero como es muy chiquitita no se atreve. En este sentido, comenta que esta se trata de la primera que aparece en esta temporada. Ahora ha empezado la temporada de las madrabas y ahora empezarán a pasar y a caer en las madrabas y las recuperaremos. Por otra parte, explica que no es casual encontrarse una tortuga tan pequeña en este territorio. Tan chiquititas no, es común, sí, todo tiene su paso y están aquí todo el año. También habla sobre las redes de deriva y los estragos que causan en la fauna marina. A tortugas, cetáceos, delfines, todo. El animal que hemos encontrado dentro de la red está muerto. Todo el que hemos visto dentro de una red de deriva está muerto. Están estos chiquititos y es que no se salva ninguno. Además, los delfines que le cortan la cola y tal es porque ha caído y para que no rompa la red, pues le pegan un palapto, le cortan un cocre, le cortan las colas y lo sueltan. Por último, manda un mensaje sobre este tipo de pesca. Por lo menos que si los coge que lo intenten soltar vivos, pero eso es imposible. Que si los coge y que no la usen, que está prohibido totalmente. Y a la administración que le metan malo, si lo ve que están haciendo, ¿por qué le metan malo?